Este domingo, personal de EPM madrugó a instalar nuevamente los medidores de tres apartamentos de Villahermosa que fueron hurtados el sábado en la mañana. Según información de los afectados, el robo lo hicieron personas que portaban uniformes de esta entidad. Pero la preocupación va más allá, pues la reposición de esos elementos que cuestan 220 mil pesos debe ser asumida por las víctimas del robo. ¿Uno qué culpa tiene estar uno que es de un contador? Y si uno le pone candado, entonces yo venía a leer. Uno no puede estar todo el día pendiente de eso. Entonces, o sea, la vuelta ahí sería que le dejaran siquiera la mitad uno a eso, para uno poder pagar eso. De todas maneras hay que pagarlo. EPM explicó las razones por las cuales los usuarios o dueños de las instalaciones deben asumir el costo de la reposición. Esta es una infraestructura que es de propiedad del usuario. Toda la cometida, incluyendo el medidor, hace parte de la infraestructura de la vivienda. Así que cuando hay algún daño o algún robo, como en estos casos, es el usuario dueño de la vivienda el que debe asumir el costo. Además de los cuatro medidores hurtados, el fin de semana se han registrado más robos en otras zonas de este sector. Pero el problema es más grave, pues las estadísticas de EPM indican que es una actividad continua. En promedio por año nos pueden estar robando entre 1.300 a 1.500 medidores. Eso equivale a un promedio entre 3 y 4 medidores por día en todo el Valle de Aburrá, en los 10 municipios que atendemos en EPM. EPM además indicó que buena parte de estos elementos son vendidos en municipios que no hacen parte del Valle de la Aburrá. ¡Gracias!